Después de mucho insistir ante el Gobierno Nacional, los municipios lograron que se revisaran los mecanismos para la distribución de regalías e incluir o mejorar en la cuantía a varias localidades. 363 municipios de todo el país que tenían cero pesos por regalías pasaron ya con unas regalías muy importantes, muy importantes. En esta solicitud se logró además que tuvieran especial tratamiento los municipios por donde circulan los poliductos por el alto riesgo que ello implica. A nosotros nos llamó mucho la atención que nos dijeran en la Dirección Nacional de Planeación de que no conocían de que este trazado pasaba con 11.5 kilómetros dentro del municipio y que por eso no nos tenían incluidos dentro de esas regalías importantes como transportadores, no como productores. Pero entonces tenemos derecho propio por esas regalías. Pese a esta primera victoria, los municipios, los mandatarios expresaron que seguirán insistiendo para que los montos de destinación sean mejorados sustancialmente y sean destinados a proyectos de impacto local y regional.